... Si existe una técnica quirúrgica conocida desde el año 2500 a.C. al 2300, es esa denominada afimosis y el tratamiento quirúrgico de la misma. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, de la afimosis del infante y del adulto, con un gran conocedor de este tema. Se trata del doctor don Antonio Melchor Galán. Es médico especialista en andrología y urología del Complejo Hospitalario de Virgen de la Salud de Toledo. Y con él vamos a hablar de este tema. Como siempre, vamos a comenzar con esas noticias médicas que yo he traducido para ustedes, que creo que tienen interés, para conocimiento de las distintas técnicas que se realizan en otros países. Comenzamos. Lesiones relacionadas con el fútbol infantil. El fútbol es uno de los deportes de equipo más populares en el mundo, lo que lo convierte en uno de los deportes que más ha crecido en la escuela secundaria, especialmente entre las chicas. Así como también se ha incrementado la participación, lo mismo ha ocurrido con el número de lesiones asociadas con este deporte. A pesar de su popularidad, los estudios publicados sobre la epidemiología de las lesiones relacionadas con el fútbol en los niños, tienen importantes limitaciones. En un estudio múltiple, en el que se examinó retrospectivamente lesiones relacionadas con el fútbol, resultó que el número de lesiones tuvo un pico entre los 14 y 15 años y la edad promedio del niño lesionado fue de 13,2 años. Los niños de 12 a 17 años tuvieron el 72,7% de todas las lesiones. De estas, el esguince o la deformidad representaron el 34,6%, seguido de la fractura, 23,2%, lesión en los tejidos blandos, 21,9% y conmoción cerebral, 7,3%. El tsunami plástico amenaza la salud humana, la biodiversidad y el clima. Pequeños trozos de plástico pueden entrar en la cadena alimentaria, poniendo en peligro a los animales marinos y a los seres humanos. Trillones de piezas de plástico, muchas de las cuales durarán miles de años, están flotando en los océanos, potencialmente dañando la salud humana, matando aves y peces e incluso aumentando el calentamiento global. Los científicos estiman que más de 5 billones de partículas de plástico están flotando en los océanos de todo el mundo, cantidad que se ha acumulado desde que la producción masiva mundial de plásticos comenzó en la década de 1950. Los investigadores están examinando las interacciones entre los microplásticos, las bacterias y las algas, y cómo los microbios colonizan los plásticos en la superficie de la microcapa. Normalmente, una célula del sistema inmunológico puede atacar una partícula extraña, como una bacteria, y eliminarla. Pero el plástico es tan persistente que es capaz de resistir el ataque de nuestras enzimas. La circuncisión es una de las cirugías más antiguas, pues se realizaban desde 2.500 años a 2.300 años antes de Cristo, ya aparece en algunos papiros egipcios la práctica de la misma. Esta circuncisión, que viene realizada por motivos médicos, religiosos o estéticos, tiene una determinada técnica y necesidad para buen funcionamiento en todos los sentidos y evitar determinadas enfermedades. Hoy vamos a hablar de esto, de la fimosis y su técnica quirúrgica, con un gran conocedor de este tema. Vamos a hablar con el doctor don Antonio Melchor Galán. Don Antonio Melchor Galán es un especialista en neurología y andrología del Complejo Hospitalario de Toledo, y con él vamos a hablar de la fimosis y sus distintas técnicas. Doctor, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido al programa. Y como siempre, yo reivindico la posibilidad de que me pueda dirigir usted de una manera próxima para romper ese hielo que puede existir de entre dos profesionales. Pues don Armando, eso me va a dar a mí mucha tranquilidad y mucha confianza, claro que sí. Muchísimas gracias, Antonio, por venir a esta demanda mía. Vamos a continuar. El otro día teníamos un tema muy interesante, estuvimos hablando en concreto de las vasectomías. Yo creo que hiciste una clara exposición con relación a sus necesidades, en la práctica de las mismas, y realmente creo que sacamos de duda y ayudamos a estos posibles usuarios de esas técnicas para conocerlo mejor, a pesar de tratarse de problemas de urología menor. Sí, pero vieron mucha gente tu programa y ya no te imaginas la cantidad de personas que han llamado agradeciendo el programa que sacases ese tema de las dudas que tenían y como siempre les informaste, o sea que acertaste totalmente. Totalmente, sin tu ayuda hubiera sido imposible, o sea que no cabe ninguna duda, la LOA es para ti, no es tú el que es el mercedero de todo ese beneficio, te lo puedo asegurar. Yo simplemente me limito a preguntar lo que, como usuario, pudiera preguntar para ver si pudiera salir de duda, porque lógicamente el que saber es tú. Antonio, eso no cabe ninguna duda, si no lo haría yo el programa solo, sin embargo, preciso de ti. Vamos a hablar, si te parece, de lo que es la afimosis. Lo que es la afimosis y la circuncisión, que es la técnica más conocida. ¿En qué consiste? ¿En qué se trata la circuncisión? Pues fíjate, lo acabas tú de decir, en papiros de 2000 años antes de Cristo ya hay muchas imágenes donde se ven al chamán o al brujo en aquel entonces practicando la circuncisión. La circuncisión, como también muy bien has dicho, se ha hecho históricamente, sobre todo al principio de los tiempos, por motivos religiosos o por motivos culturales. Hoy en día las cosas van cambiando, aunque no se ha perdido ni la cultura ni la religiosidad. Imaginaros el pene, el pene, la cabeza del pene, que el lenguaje español es riquísimo en darle nombres a la cabeza del pene, el glande, está cubierto por una piel. El nombre técnico de esa piel que cubre el glande se llama prepucio. Como cualquier piel puede verse sometida a procesos infecciosos, inflamatorios, degenerativos, va perdiendo la elasticidad y a veces lo que hace es que cierra el glande y la circuncisión, circuncidad. El nombre de la enfermedad podría definirse como fimosis y el tratamiento es quirúrgico, la circuncidad, dar una vuelta alrededor del glande retirando esa piel que estrangula la cabeza del pene. Eso es la circuncisión. O sea, realmente es la circuncisión. Entonces, realmente el problema es lo que se denomina fimosis, es decir, la dificultad para que salga el glande por medio del cierre de la piel que impide su progresión en este sentido. ¿Qué tipo de personas son las que se precisan de realizarse la circuncisión? Porque creo que existen varios tipos de fimosis también. Sí, vamos a ver. Desde luego no vamos a hablar aquí, si te parece bien a ti, de los motivos religiosos o culturales, donde en la África subsahariana judíos, musulmanes, hacen la circuncisión por otros motivos. Vamos a hablar aquí de los motivos médicos, exactamente. Bien has dicho, cuando el prepucio no puede liberar el glande, eso va a condicionar una falta de higiene en ese glande. Una persona puede tener el pene con brillo por fuera, pero es imposible el que lo pueda limpiar por dentro. Eso va a condicionar, como una mala higiene dental, un flemón en una encía va a condicionar una inflamación del glande. En la encía es gingivitis, en el glande la palabra técnica, que no quiero decirlo, es balanitis. Entonces, ¿quién se tiene que operar de fimosis, de circuncisión? Aquella persona que haya tenido infecciones en el glande. También hay algunas otras enfermedades de cirugía plástica, donde el agujerito donde sale la orina, el meato, en vez de estar en la punta del pene, está en el trayecto de la uretra. Es lo que se llama hipospadias. Cuando operamos a estos niños de hipospadias, hacemos una circuncisión estética. Pero la causa más frecuente hoy en día de precisar una circuncisión son las infecciones en el glande. Esto siempre existe, el concepto de que, lógicamente, ese tipo de padecimiento suele ser más en los niños, en los infantes. Tengo entendido, tú nos lo vas a aclarar mejor, que incluso en el infante suele ser hasta normal que exista esa fimosis, ¿verdad? Claro que sí. Además, fíjate, nos dicen en la consulta, pero doctor, a mi edad, a mis 20, a mis 30, no te digo a los 70 años, ahora yo me tengo que operar de fimosis, si esto es de los niños. No. Vamos a ver. La infección en el glande se puede dar a cualquier edad. Sí es cierto que los niños, al nacer, suelen tener el prepucio pegado, adherido al glande. Antaño se hacía una técnica que era el pegar un tirón a los niños. Todos recordamos a algún niño en la consulta, pobrecito, con un año que se le oían los gritos hasta tres calles más fuera del hospital. Eso, afortunadamente, se ha abandonado. Lo que aquello conseguía era descapullar, desprender el glande, pero luego esa piel iba a curar perdiendo la elasticidad. Aquellos que se les pegaba antaño el tirón eran candidatos a operarse después de fimosis. Entonces, ¿cuándo tengo que operar a mi bebé de circuncisión? Cuando sea necesario. Lo que sí es cierto, los niños suelen nacer con el prepucio pegado, adherido. Hay que tener paciencia. Si no les crea infecciones en el glande, no necesita, porque lo normal es que luego, con el transcurso del tiempo, esa piel vaya desprendiéndose. ¿A qué edades? Era tu pregunta, Armando. ¿A qué edades más frecuente hacemos nosotros? Pues fíjate, la edad más frecuente es después de los 60 años. Y las personas de 70 o 75, la gran mayoría de ellos acaban operándose de circuncisión. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes tenemos habilidad manual para tener una buena higiene. Según vamos siendo más mayores, vamos perdiendo capacidades. Nos limpiamos, pero a veces no podemos bien. Entonces, no es infrecuente el tener infecciones severas en las personas mayores que no van al médico, no van al urólogo, porque ¿cómo voy a ir yo a decirle doctor, me tengo que operar de fimosis? ¡Qué vergüenza a mi edad! Sin embargo, las personas adultas mayores son las que más veces necesitan recurrir a la circuncisión. Yo creo que en este punto realmente la necesidad del punto médico de utilizar esas técnicas realmente te lo están haciendo referencia, que es por el aseo y las posibilidades. Existe mucho tabú acerca de las necesidades o no las necesidades desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de tamaño también, hay quien lo opina. Entonces, todos esos temas, es un tema que va alrededor del asunto este. Realmente, tal como estás poniendo, el problema realmente es el riesgo a la infección y la complicación que puedes tener posterior, incluso en tus relaciones. Con lo cual, ¿existen además algunas determinadas enfermedades que compliquen este tipo de padecimiento? Mira, has tocado tres puntos, tres puntos muy importantes, que nos vamos a ver. Uno, el tamaño, otro las enfermedades que pueden producir. La falta de higiene, el cáncer de pene, perdona que diga esta palabrota, que se sienta muy mal, pero está claro, tiene relación directa con la fimosis, con la falta de higiene. Afortunadamente, son pocos hoy en día, el tratamiento es agresivo, pero la circuncisión va a permitir una higiene excelente en el glande, no va a cambiar ningún tipo, ni va a crearle ninguna discapacidad, ni ninguna minusvalía, ni va a pasar tribunal, ni le va a pasar nada. Doctor, mi niño tiene el pene pequeño, ¿será porque no le operamos de pequeño, de niño, de fimosis? Muy frecuente esa pregunta con la angustia de los padres. El frenillo o el prepucio no tiene nada que ver con el tamaño y el crecimiento del pene, que eso sí tiene relaciones genéticas, seditarias, hormonales, otra serie de cosas. Pero el intervenirse, el operarse o no operarse de fimosis, no altera el tamaño del pene. Y lo preguntan con mucha frecuencia. Esto tiene, ha hecho relación efectivamente de este tema en concreto, de los padecimientos, también tiene unas características étnicas determinadas, determinadas enfermedades con relación a la etnia de la persona. Sí, fíjate, en las religiones monoteístas, donde se hace desde pequeño la circuncisión, no vamos a hablar en los países del África subsahariano, donde las condiciones de higiene, por desgracia, son las que hay. Pero no se han descrito en este tipo de razas, tumores ni lesiones en el glande. Hay tres grandes grupos, tres grandes grupos de hacer la circuncisión. Lo hablaste, lo comentaste tú al principio. Razones culturales y religiosas. En la Europa, en los países adelantados en la raza caucásica, casi siempre por infecciones o por tratamiento quirúrgico de cirugía plástica. Y a veces hay alguna tendencia hoy en día, sobre todo en los países del este, del extremo oriente, donde se piensa que al hacer la circuncisión, al quitar el prepucio y dejar el glande descubierto, con el tiempo se va a perder un poco de sensibilidad en las relaciones sexuales. De manera que en Japón, en China, en algunos de estos sitios, se practican la circuncisión para mejorar y retrasar la relación sexual. Es decir, que esto es completamente falso, porque aunque la piel tiene sensibilidad y el prepucio tiene sensibilidad, las mayores terminaciones nerviosas se encuentran en el glande. Entonces, la circuncisión no debe modificar su vida de pareja en el futuro. Claro, claro, lógicamente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones médicas estrictas, desde tu punto de vista, para ser prácticamente obligatorio tener que realizar una circuncisión? Pues está claro que en aquellos casos en los cuales son niños pequeños que tienen infecciones repetidas o independientemente de la edad, donde puede haber procesos inflamatorios o en aquellos casos donde en la relación sexual no se produce una retracción del prepucio para bajar el glande. Fíjate, hay muchas personas que cuando orinan, varones, hablamos claramente, cuando orinan, no retraen el prepucio y hace que toda la orina vaya saliendo por el prepucio como una trompa. Eso no es una técnica correcta de orinar ni de higiene, permíteme que te lo diga, porque el hacer eso acaban quedando a veces gotilla de orina, porque tú en tu casa puedes tener acceso fácil al aseo, pero no siempre estás en el campo, estás en otro sitio, a lo mejor no tienes siempre acceso para limpiarte. Para orinar, lo correcto es echar la piel para atrás. Al cabo de los años, esa gota de orina que va mojando, bojando esa piel, aunque está preparada precisamente para la circulación de la orina, eso acaba produciendo pérdida de elasticidad. Y por eso no es infrecuente que personas de 30, 35, 40 años acaben teniendo fimosis cuando, doctor, si yo nunca la he tenido, hay que saber orinar, echar, descubrir el glande y luego subir la piel. Nunca que quede eso. Algunas relaciones sexuales con la erección, el glande, el prepucio estrecho, sí puede producir un gatillamiento, un anillo que puede, si luego no se descubre, una urgencia médica, que es lo que se llama parafimosis. ¿Qué es urgente? De hecho, hay necesidad urgente de resolverlo. Eso es frecuente. Una persona en una erección, al final, fuerza el prepucio y queda un anillo constrictor estragulando al glande. ¿Qué hace? Vamos a esperar, a esperar, por no ir a urgencias, porque me da vergüenza, porque ¿cómo voy a ir con esto? Voy a esperar. Llega un momento en que cuanto más comprimido esté, más hinchazón y más edema. Con la igualdad de necrosis, problema de circulación. Claro, y si no se interviene de una manera urgente, puede tener problemas serios, sí. Entonces, en concreto, como lógicamente la gente cuando ve a la criatura, sobre todo a los niños, es lo más suele preocupar, porque ahora vamos a comentar también acerca de las diabetes, de la cefimosis del diabético, que es una de las complicaciones más frecuentes. Y creo que insista sobre ello, porque creo que es un tema interesante que todo el mundo debe de conocer. Esto es como hablábamos el otro día, hay unos temas tabús que parece que no se puede hacer referencia a ellos. Y realmente no hay nada más claro que admitir sus propias limitaciones y comentarlas con quien le pueda sacar de duda. Entonces, en esta cuestión, los niños en concreto, ¿qué medida tienen que tomar los padres? En los padres lo único que tienen que tener con los niños es tener una medida de higiene. Pero el temazo que has tocado del paciente diabético, que suele ser mayor, la diabetes es una enfermedad muy traicionera, como habéis hablado aquí muchas veces. La diabetes va a lesionar los nervios que van a la vejiga, de manera que los diabéticos mal controlados, y seamos sinceros, los diabéticos mal controlados tienen dificultades para orinar, la vejiga tiene menos respuesta a la hora de expulsar la orina, orinan muchas veces porque no vacían la vejiga. Si yo me humedezco muchas veces los labios, al final los labios se me acaban lacerando, se me acaban estropeando. El ir con tantas veces a orinar, beber mucho líquido, la polidixia, precisamente de los diabéticos. Ellos están predispuestos a tener infecciones de orina. Encima, si no controlas tu diabetes, Si encima tienes unos hábitos no exageradamente higiénicos, es muy frecuente que el varón adulto diabético acabe padeciendo de lo que se llama la palabrota de balanítix serótica obliterante, donde la piel del prepucio se ve colonizada por unas bacterias o unos hongos, el líquen, que sí puede producir problemas realmente serios. Entonces, si todos tenemos que tener cuidado y prevención con la higiene, el varón adulto diabético tiene que exagerar todavía más la higiene peneana. Entonces, además de las ventajas que estás diciendo desde el punto de vista sanitario, lógicamente por la mejor higiene del órgano, lógicamente, ¿qué otras mejoras puede considerarse? La mejora más importante va a ser el prevenir infecciones futuras, peneanas, eso es lo más importante. Pero luego hay que tener en cuenta que es una técnica quirúrgica sencilla, que normalmente no se ingresa, es ambulatoria, se pone un poquito de anestesia, claro, en niños pequeños hay que someterles a una cirugía. La circuncisión dura aproximadamente entre 10 o 15 minutos y el número de complicaciones que tiene es muy poco. Pero en las personas adultas se puede hacer ambulatoriamente. ¿Qué es lo que ganamos con la circuncisión? Seguridad en cuanto a la higiene y en cuanto a la limpieza. ¿Hay cambios después en la vida de pareja? Ningún tipo de cambios. Es una pregunta que iba a decir, que si existía, existe el concepto de que puede disminuir la líbido en cuestión de relación sexual. En teoría, antes lo hablábamos, las terminaciones nerviosas del glande no tienen por qué alterar. Pero sí es cierto que sí vemos nosotros que al cabo de los años sí puede producirse una leve pérdida de sensibilidad en el glande, pero no tiene por qué alterar la relación sexual. Ahora, con 60, 65 años, con tensión, con colesterol, con tabaquismo, con una dieta mediterránea, donde ya las relaciones sexuales no son tan buenas como todos quisiéramos, no se le puede achacar a que, oye, yo me operé de circuncisión a los 20 y ahora a los 60 he perdido sensibilidad. Sí, algo se pierde, pero lo normal es que no tiene por qué. Y las ventajas, aparte de las culturales, claramente, claramente es higiénica. Higiénica. Higiénica y salud. Bueno, eso que has dicho último yo creo que es casi fisiológico, ¿no te parece? O sea, que hay que justificarlo desde el punto de vista de la fisiología. Menos en los urológos. La homoestasis, la perfección. Pues muchísimas gracias, Antonio. Es un placer, como siempre, hablar contigo porque la verdad es que nos sacan de muchas dudas, evidentemente. Yo creo que ha sido muy interesante la charleta. Creo que nuestros telespectadores, el que esté en una de estas circunstancias, habrá prestado atención y creo que la habremos sacado de dudas. Yo, querido Armando, es un placer acompañarte, sobre todo en estos temas que yo creo que sí haces una muy excelente divulgación. Muchas gracias. Y solo quedo felicitarte y ponerme a tu disposición. Pues ya sabes, aquí tienes tu mesa, tu silla, tu micrófono para cuando quieras venir a vernos y documentarnos, que tenemos mucha necesidad de aprender. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. 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 Gracias.